Música Yo soy aquel que por todos vivo tenando Que todos saben que roban por tu querer Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Tu ventrina ya no hay que esperar por tanto Música Con cariño hay que saberlo aprovechar Música Y a tus padres que no sean malos contigo Música Que no te quites lo que no te pueda dar Música Yo sé que sufres por amor, sé que te aguantas Música En este mundo ninguno tiene la culpa Música Vente conmigo y jamás me digas que no Música Pero cariño hay que saberlo aprovechar Música Y a tus padres que no sean malos contigo Música Que no te quiten lo que no te pueda dar Música Música Música